Solo caminando voy Te recuerdo con pasión Tengo una herida de amor Que me destroza el corazón Solo tú puedes darme calor Curar esta pena Te quiero, te quiero cariño No puedo olvidarte Soy niño Es que aprendí tantas cosas Pero todo ha terminado Necesito saber Si tú quieres volver a mi lado Solo caminando voy Te recuerdo con pasión Tengo una herida de amor Que me destroza el corazón Solo tú puedes darme calor Curar esta pena Te quiero, te quiero cariño No puedo olvidarte Soy niño De ti aprendí tantas cosas Pero todo ha terminado Necesito saber Si tú quieres volver a mi lado Te quiero, te quiero cariño Te quiero, te quiero cariño No puedo olvidarte Soy niño Te quiero, te quiero cariño Te quiero, te quiero cariño De ti aprendí tantas cosas Pero todo ha terminado Pero todo ha terminado Necesito saber Necesito saber Si tú quieres volver a mi lado No puedo olvidarte No puedo cambiar Gracias por ver el video